Habitantes del sector El Malecón en el centro de Barquisimeto, Estado de Lara, denunciaron un repunte de casos de COVID-19 en su comunidad, por lo que piden un centro de vacunación cercano, que podría ser la estructura del IPASME, ya que esta está desocupada. Los vecinos aprovecharon la protesta además para reclamar las fallas en los servicios públicos. Bueno, aquí nos encontramos en el centro asistencial del IPASME, donde se encuentra total abandono. Si podemos observar en sus espacios, se puede observar que está en total abandono y desde aquí exigimos que la dictadura se aboque o el gobierno se aboque a tomar en cuenta ese centro asistencial como centro de vacunación, ya que hay extrema necesidad de que existen vecinos contagiados, el incremento del índice de COVID, el Estado de Lara se ha convertido en el mayor de contagio y es necesario que se aboque y se tome en cuenta a este centro asistencial para la vacunación, para la distribución de vacunas y vacunación. Y por supuesto, así también estará favoreciendo a los maestros y a los personales que trabajan allí en este centro asistencial. Le pedimos al gobierno que por favor, los servicios que traten de aplicarlos, que traten de que hoy en día no hay agua, no hay luz, no hay gas, el aseo urbano no pasa. Los vecinos aseguran que el servicio público que más les ha fallado es el agua, por lo que achacan a esto el problema que tienen con el repunte de casos de COVID-19 en su comunidad. A lo que hacen un llamado al gobernador encargado de la entidad, Adolfo Pereira, para que se aboque a esta situación, no nada más del agua, sino de la revisión de lo que es el IPASME y las funciones que se están llevando dentro de esta estructura, pues aseguran que ellos no están siendo atendidos en la comunidad. Desde Barquisimeto, Estado Lara, Jennifer Orozco, para Punto de Corte.